Estuvimos acompañando un taller de turismo ecológico que se desarrolló en el Parque Roosevelt. Conversamos con expertos en la materia. Este comienza ya hace seis meses atrás, cuando nosotros entramos en contacto con la Facultad de Agronomía. Quisimos integrar a la Academia al estudio del parque y a que ellos nos pudieran aportar diferentes visiones y propuestas para el parque. Hemos pedido para atraer estudiantes, para realizar prácticas en cursos y trabajos de fin de carrera. Y la actividad que nos convoca hoy es una parte práctica de un curso de ecoturismo en áreas de alto valor. Surgió la idea con IbiCity, firmar un acuerdo de reciprocidad entre la Intendencia de Canelón y la Facultad de Agronomía. Estamos en proceso de firmar ese acuerdo, pero en ese sentido surge la posibilidad de que vinieran a hacer prácticas en el parque. Por su gran variedad y su riqueza arbórea, digamos. Hay una rica colección de especies y de variedades dentro de las especies. Ya tenían previsto que viniera la docente nicaragüense, con los cuales ellos tenían contacto. Nosotros personalmente no la conocíamos. Tuvimos la gran oportunidad de contar con la profesora que vino de Matilde, que vino de Nicaragua. Es ingeniera agrónoma y tiene un doctorado en tema turismo. Este curso yo hace tiempo que lo vengo difundiendo. La profesora viene desde Nicaragua y por un tiempo limitado, entonces había que coordinar muy bien toda esa etapa. Y en ese sentido nos propusieron hacer la práctica de ese curso, que es el curso de ecoturismo, que está haciendo la Facultad de Agronomía, hacerlo acá. Estoy aquí por una semana y el curso es de tres días, que hemos tenido sesiones prácticas, sesiones teóricas y una gira de campo acá en el parque, Roosevelt, para que los estudiantes hagan el ejercicio de identificar esos potenciales ecoturísticos que pudieran aprovecharse mejor dentro del parque. Mi experiencia en Nicaragua ha girado en torno a lo que es la planificación de áreas protegidas, de ecoturismo. Entonces, él se interesó porque quería motivar a discutir este tema acá, porque no se está ofreciendo ese curso ahí en la Universidad de la República. Hubo bastante gente interesada, como pudieron ver, de diferentes instituciones, tanto del gobierno como empresa privada y todo. Entonces, armamos el curso. Son 16 alumnos que vienen desde la producción forestal pura y dura, pero que ellos tienen áreas naturales preservadas y que les interesaba la temática para ver cómo pueden tratar de meter el ecoturismo dentro. Vienen gente desde la institucionalidad, del Ministerio de Turismo, lo publicité en el SNAP también. Hay gente que está de la Intendencia de Canelones y muchos estudiantes de grado tenemos que les interesó la propuesta. Incluso hay una delegada de una organización de vecinos de Paso Carrasco, que ellos tienen un ONG, que quieren también ver cómo se nutre ellos para poder también tener propuestas. Como en Uruguay, sabe, hay 14 áreas protegidas, declaradas por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que sin embargo se considera que, a pesar de que representan bastante tipos de ecosistemas, habría que repensar tener esta estrategia de conservación en algunos ecosistemas que están siendo bastante amenazados. Primero trabajamos a nivel general sobre áreas naturales protegidas y luego la práctica se hizo aquí en el parque por la accesibilidad, por lo cercano. Tratamos un poco de diseñar un circuito turístico dentro del parque, o sea que el parque se aprovechara de una manera más integral. El parque tiene una potencialidad muy importante por la biodiversidad que tiene. Entonces, ellos teniendo en cuenta, desde el punto de vista académico, esa biodiversidad, llevar a la práctica propuestas de ecoturismo para que acercara a la gente al parque. Tiene diferentes zonas, entonces esas zonas permiten tener desde caminatas por senderos, donde se va viendo la parte acuática que tiene la laguna, ¿verdad? Para promover ahí mismo una educación ambiental para que la gente no tire basura y hasta la zona, aquellas más acá, que tiene la posibilidad, como dijo el grupo que trabajó ahí, de hacer cabalgatas o de andar en bicicletas, todo lo que permita un disfrute del parque y que haga que se le dé su valor, porque es el problema. Tenemos las cosas aquí y no las apreciamos, ¿verdad? Entonces, creo que hay un potencial también importante para la parte educativa, como le decía. Y tenemos también un gran observatorio de aves. Aquí hay muchas aves que se pueden observar en las inmediaciones del lago, por ejemplo. Y este parque va de la costa al bañado. Así que diferentes ecosistemas de los que se pueden apreciar para una visita, un circuito ecoturístico que era este caso. Nosotros pensábamos en aprovechar la infraestructura que dejaron las criollas para organizar cabalgatas, equinoterapia, otro sector que se pueda hacer deporte-aventura con escalamientos, puentes colgantes, otro sector de paseo, de disfrute con bicicletas que se puedan alquilar. O sea, son todos ejercicios teóricos, pero que ojalá puedan servir como insumo para la gestión del parque y que puedan llegar a concretarse con la administración de ellos. Creo que los participantes han quedado bastante motivados. Me ha gustado eso y vamos a seguir para adelante porque con la Universidad de la República y la Universidad Mía, que es la Universidad Nacional Agraria, tenemos un convenio donde nos permite hacer este tipo de intercambios. La Universidad Nacional Agraria La Universidad Nacional Agraria